Estamos combinados, estamos combinados, corra muñeca y pie, corra muñeca y pie, corra, corra muñeca y pie, suéltala, 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 suéltala. Corra, corra, y pasa el paquete, un cuello, y pasa el paquete, un cuello, y pasa el paquete, un cuello, huele, 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 huele y huele, huele y huele y huele y huele. Yo soy dominicano, no es puertorriqueño, dominicano, no es puertorriqueño. Estamos combinados, moscaíros, pa' parar, aquí, corra muñeca y pie, ¡Suscríbete! 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 venga la victoria carlike ¡Vamos! Te la piso. Si me miramos mucho la tona te la piso. Si me miramos mucho la tona te la piso. Te la piso. Te la piso. Te la piso. Chile. Camulín, Rabuñín. ¡Nadie me abrirono, nadie me abrirono! ¡Nego, Nego, 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 Nego! Él es el pronuncio, mucho y menos, el negro es lo que está murado del sistema, ¿no es lo que? Este evento es gracias a Real Unix, Zurich, Benjamín, están fríos, los heraldas, los bonitillos, de Real Company, los lobos, ya están vivos, ya deben decir, están fríos, tranquilos, oigan lo que? Ativo en el bloque, yo hay pires de magos, no quieren que uno se busque, se quieren busque, yo solo fui yo, tan guillao, otro tan guillao, la mayoría me critican y eso que no me he buscando, wow! Pero ya yo estoy curado, tengo el carrizo pa'l puto, dame el pedazo y activo, siento el cuento pa' lo mío, mejor ha quedado porque todos los niños son hijos mío. Activo en el bloque, 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 bloque. Ya me lo bloque. Neves a manito, neves a manito, tu sueño es el antiguo, un sueño de más como tienen, tema contigo, porque tú eres el sonido, pero que se atenga a la consecuencia, con la diligencia. No pierdas la paciencia, ni sufres de amnesia, con toda la frecuencia, se ponen en calambre cuando yo entro al estudio. Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que, eso es la vergüenza, que ya me lo aplaudan. Por nueve años se está robando el show aquí, lo que. Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que. Take it take. ¡Gracias!